El Florido Abarrotes y Carnes te regala 40 asadores con un combo más un kit para el asador. Compra, participa y llévate un asador. Realiza una compra mínima de 500 pesos. Calcula la respuesta correcta de la dinámica. Al reverso del ticket de compra, escribe tu respuesta y datos personales. Más información en el Facebook del Florido Abarrotes y Carnes. Amigos de Ensenada, estoy feliz en la sucursal Reforma con Olimpia, con María Luisa, porque ellas son ganadoras de estos asadores. ¡Qué emoción! La verdad, Floridín, por favor, sigue bailando el Olindo. María Luisa, ¿qué se siente ganar su asador súper equipado? Dígame. Muy feliz. Y seguir comprando en... ¡Qué barato! Ándele, anda con todo, María Luisa. Olimpia, por favor, dile a todo el público, ¿cómo lo hiciste para llevarte este asador con todos los complementos, por favor? Pues comprando cada semana, porque realmente en el Florido es más barato. Entonces, los invitamos, amigos, a comprar. ¿Quién va a ir a la carnita asada? ¿Quién va a invitar? Floridín y de Al Acevedo. Floridín y de Al Acevedo. Floridín, pero yo soy vegetariana, entonces no lo vamos a echar. ¡Paro! El abrazo. ¿A quién va a invitar a la carne asada? Dígame, por favor, señora Linda. ¡Ah, los... Amí, Edgar Acevedo. Sí. ¿A qué? Edgar Acevedo, diga. Edgar Acevedo. ¡Ándele, perfecto! Y bueno, los invitamos a que sigan participando aquí en Ensenada, María Luisa. Por favor, la invitación está hecha, porque con el Florido, abarrotes y carnes, con nuestros precios todos. ¡Gara Floridín, venga! ¡Qué barato! ¡Qué barato!